Esto lo hacían a tres chiflados. Y esto de la arritmización musical tiene que ver con el invitado del día de la fecha. Acuérdense, hashtag Noticimedia, para comentar lo que sucedió aquí en el programa, el teléfono 116-227-7712. Y quien viene aquí, a la butaca, a la entrevista, charla, o como lo quieran llamar, es el señor actor Joaquín Furriel. Hola. Lindo verte, Julián. Hola. ¿Cómo están? Amigo. Buenas, buenas. Bueno, aquí, recién en el corte nos pusimos a charlar brevemente, porque a veces me pasa con invitados que no los conozco y los tengo que conocer en un minuto. Hola, encantado. Sí, después, chau. Pero hoy nos hemos conocido en el Canal 13, en Un Sol para los Chicos. Esa época hermosa. Corrimos carrera de aventura. Exacto. Me contaba recién del Conservatorio Nacional, donde yo estudié antes que él, obviamente, y algunos profesores en común tuvimos. Bien. ¿Qué estudiaban, Julián? Yo, mecánica dental. Él no, en la actuación. Yo fui por la... Pero igual, te digo, mis compañeros, hay de todo. O sea, hay compañeras ahí, vestuaristas, escenógrafos, críticos teatrales. Es una carrera muy... Muy completa. Muy integral. Entonces, podés hacer de todo. Teníamos, me acuerdo, teníamos bailares regionales, tango. Ah, vos te tocó una... Hablares regionales, tango, folclore, rítmica, clown, mimo. Ah, a vos te tocó una carrera más densa. La mía tenía antropología, literatura, crítica musical, actuación. Estaban las teóricas, que era ética profesional, por ejemplo. Después, historia del teatro universal, historia del teatro argentino, latinoamericano. Ah, te tocó algo más... Sí, sí. Más... Es más, me contaba recién que les fueron cinco años. En mi época creo que eran cuatro. Lo que pasa es que después agravaron la residencia en mi época, que era hacer una o dos obras de teatro con directores que nosotros podíamos elegir. Se llamaba residencia como el... Exacto. Como la medicina. Sí, 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 tal cual, una residencia. Y ahí, por ejemplo, en esa residencia me dirigió Daniel Marcó, que fue el primer director que me convocó para una audición y quedé para mi primer trabajo profesional. Fue en el Cervantes, en Tennessee. Ah, mirá. Con Horacio Roca, Alicia Verdaxagra, Margar Alonso, unos actorazos de teatro impresionantes. Cuando antes actuar en el San Martín y en el Cervantes era el sumum para los actores. Claro. Fue después de la carrera, perdón. Fue después de la carrera... ¿En la residencia? En la residencia lo conocí a este director, nos llamó a algunos alumnos a audicionar y fue para mí muy simbólico porque firmé el contrato en el Teatro Cervantes. Qué loco. Con él es un 8, un... Quiero un 5 de diciembre y el 10 de diciembre me trajeron el título en el conservatorio. Así que me dio el título y yo ya tenía mi primer contrato profesional y de ahí hasta ahora casi no paré de trabajar. Qué loco. ¿Cuándo sentiste que querías ser actor, que te dijiste esto, lo mío, me gusta? Yo creo que a los 13 años. Sí. Quilombo tremendo en el colegio, pero Quilombo de los que llegaba... ¿Pero para divertirte o para hacer maldades? No, 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 no. Las dos cosas, en ese orden. En ese orden. Me divertía la maldad. Porque yo me divertía imitando a los profesores, por ejemplo, pero no hacía maldades. No, no, no. Yo llegaba y tenía un grupo de amigos y yo pensé esto. Si desacomodamos esta puerta, se cae acá, la gente se asusta y va para allá y nosotros podemos... No, con inteligencia. No, no, no. Era un ingeniero, me encantaba. El cerebro del mal. Exacto. Y cuando vieron un día que armamos una muy gruesa, o sea, un lío muy importante, nos reunieron y dijeron chicos de 12 años, dijeron, sí, detonamos unas puertas, o sea, las sacamos y las dejamos como así. Y de repente las puertas cayeron y se detonaron y realmente nos reunieron y en un momento dijeron, esto escapa de lo que es el quilombo de la ciudad. Hay algo más. Hay como una creatividad puesta en un mal lugar. Y el arreglo que tuvieron con nuestros padres fue, todos los chicos tienen, todos estos cinco chicos tienen que ir a los talleres que hay a la tarde. Había un taller de literatura, otro de computación, uno de pintura y uno de teatro. Y fui a los cuatro, porque todos teníamos que ir a los cuatro. Y de repente, en actuación, paso, improviso. Era una improvisación y cuando termina la improvisación, me doy cuenta, ¿ya? Sí. Tenía ganas de seguir. Mirá. Y el tiempo, me dijo, no, hace como 20 minutos que estás. Estás a seis horas con el tiempo. Pasé un segundo, ¿no? Y me encanté esa sensación de ganarle al tiempo, que lo siento al día de hoy con la actuación. Cuando hubo Hamlet, dicen tres horas que tuve el otro para mí. Pero no pasó nada. De repente, ya pasó la primera parte, porque hay dos intervalos. Me pasa eso con la actuación. Como una sensación de victoria. El tiempo no tiene, desaparece la idea del tiempo. Como que vivís otro tiempo, en realidad. Sí. Otro ritmo, otro tiempo y no. Y me permito en la ficción conectar más. O sea, yo a veces creo que estoy mucho más enamorado que en la vida. Yo no sé si en la vida de Raji miro con tanto amor a veces como a algunos personajes que me quedo mirando así. ¡Qué bárbaro! Ahora arrancaste en el Cervantes, yo hoy estás en el San Martín, tuve la oportunidad de ir a ver Hamlet y realmente al final la sala, me imagino que todas las funciones están colmadas, porque tardé mucho en poder conseguir entradas para ir. ¿La emoción que sentís hoy cuando saludás al final de la obra y está todo el teatro de pie estallado de gente es comparable a la de esos primeros teatros Cervantes cuando arrancabas tu carrera? No, lo que pasa es que primero Hamlet es para un actor que tuvo mi formación, que es una formación clásica y que se jacta de ser un actor clásico, me gustan los textos clásicos, hice varios textos clásicos, veía las obras. Que son muy difíciles. Muy difíciles, no sé, La vida es sueño de Calderón de la Barca, con Halcón hicimos final de partida de Beckett, hice Ray Liar con Halcón también. Como te gusta la joda, ¿eh? Sí, a mí me encanta pasar la bomba. Y de repente lo que me pasa con Hamlet es que, no sé, ver que estoy en la sala Martín Coronado haciendo Hamlet, 950 personas, todas las funciones agotadas y ver que el público lo que te devuelve es un... que se pegó un viajazo. Te acepta. Te lo está agradeciendo, el aplauso siempre como un momento de bueno agradecimiento y ver toda esa energía que viene, no hay noche que en algún momento no me parezca que de ese chiquito que a los 3 años dejó de hacer lío y canalizó la energía, porque el gran problema para mí que tiene la educación nuestra es que se subestima la creatividad, se subestima el arte, todo eso está subestimado. Entonces... Se subestima el chico, como que el chico si le das la oportunidad de estudiar teatro, de hacer computación... No, pero no se lo estimula tampoco. Pero se subestima porque no se lo estimula tampoco. Entonces, por ejemplo, un pibe como yo que claramente me interesaba o por lo menos las cuestiones más humanas inclusive... No, pero que dijiste grande, canalizaste tu realidad, la creatividad. Desapareció, o sea, no empecé a tener... Jamás tuve problemas, o sea, dejé de hacer estas cosas y empecé a escribir obritas, ensayarlas, hacerlas en las fiestas del colegio. Encontré un lugar de canalización de toda esa creatividad, pero sobre todo de energía, ¿no? Era como un adolescente, pero que la energía de la adolescencia tenía donde ponerla. Me daba... Actuaba en clubes, o sea, de fomento con la Comida Almirante Brown. Por eso estuve un recorrido, después los cinco años de formación, no quise terminar... Ahí sos más grande, ya sos... Ya elegís vos, sos más consciente, ya tenés otra madurez. Sí, pero quedé, por ejemplo, me acuerdo que fui a... El primer casting fuimos... Un chico estaba muy bien vestido se iba a un casting en Canal 3 y dijo, ¿podemos ir a ver cómo es un casting? Y nos llevó a dos amigos. Vamos a ver si me dejan entrar. Y entramos con él a ver cómo es el casting. Y en ese casting estaba Alejandro Niveiro y... Y... Bueno... ¿De qué era? ¿De qué era el casting? De Montraña Rusa, Otra Vuelta. Estaban ahí. Y de repente viene Niveiro y dice, pasen ustedes tres. No, nosotros dos vinimos a ver. Yo guinete, remera, te pegaste estudiante de teatro, como reviste. Pasen a ver. Y digo, ¿podemos pasar? Sí, pasen, pasen. Pasamos. Y me acuerdo que estábamos ahí y de repente... Pasen. Sí, sí, pasamos. Nos pusimos frente a la cámara. ¿Qué tal? Mi nombre es Joaquín Furriel. Tengo 20 años. Y soy de drogueno, no sé qué más decir. Ya está, listo. Nos hacen la prueba, nos piden si podemos memorizar una carillita y empiezo a quedar, a quedar, a quedar. Y de repente me acuerdo que me encontré con el productor de ese programa y le dije, mirá, la verdad que estoy estudiando en el conservatorio y yo no voy a dejar la carrera. Mirá. Porque quiero terminar porque yo quería irme a estudiar afuera y aplicar una beca. Por eso el promedio que tengo fue alto porque me esmeraba mucho. Para tener la beca. Apliqué a la beca, la beca finalmente me la dieron en París y como empecé a trabajar acá, no fui. Y no me arrepiento porque empecé a trabajar acá y estoy feliz, pero... Pero mirá que hay convicción porque a esa edad que alguien te seduzca, vas a trabajar en la tele, vos decís, ya está, ya está. Y 90, Julián. ¿Vos te acordás de lo que eran los 90 y los actores empezaban por ahí? Fue el momento donde se empezó a dar vuelta a la cosa, donde los actores, la formación no importaba, no importaba el carisma frente a cámara. Igual no está mal, pero tiene un límite. Sí, sí, sí. Y igual hiciste algo chiquito en otra vuelta. Perdón, ¿quién fue tu suplente? Claro. ¿Quién fue tu suplente en Montaña Rusa? En realidad fue mi suplente, estábamos dos en la final. Cuando yo dije esto, quedó Juan Gil Navarro para ese personaje. Mirá, mirá vos. Y yo quedé para ser un villanito que entraba con la mota a hacer un poco de lío y la producción, unos fenómenos, me dejaron hacer todas las escenas los sábados, que se filmaban en ese momento todos los sábados, me pusieron todas las escenas. Entonces, yo filmé diez capítulos en tres sábados y cobraba lo mismo que los chicos que estaban filmando todos los días porque era muy, muy, te pagaban por bolo. Claro, claro. Fue mi primera experiencia, estaba recontra nervioso. Me acuerdo Martín Alá, que es el director, que me dijo, me dice, aflojate un poco porque te veo muy teatral. Agarrá una hojita o algo y yo me acuerdo que... Estabas duro como una piedra. ¿Qué tal, cómo está? Y le miraba la hoja y en un momento le estás mirando mucho y parece que la hoja tiene un veneno que está en el... Y por dentro pensé, soy un adoquín, qué desastre. Es horrible, ¿viste? Nunca voy a poder sacar esto adelante y pensé que era... Dije, nunca voy a poder trabajar en televisión, soy un desastre y me fui un poco con esa sensación de que realmente estaba trabajando mal y que era malo. Me volví a concentrar en la carrera y cuando terminé la carrera me vio alguien en el Teatro Cervantes a los 23 años y me llamaron para La Nocturna que fue mi primer trabajo y a partir de ahí empecé a trabajar sin parar, ¿no? Encontraste cómo seducir a la cámara, digamos. De alguna manera, sí. Y me puse a trabajar mucho también, porque me di cuenta que... Pero qué importante eso que pasó como un comentario y vuelvo atrás a tomar la decisión en un momento tan importante de tu vida de decir, no, 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 yo quiero terminar mi carrera porque ahí te tientan como diciendo, ya está, empezás. Y por ahí eso que vos decías que eras una madera te dura, como me pasó a mí, te dura una semana, diez días, después le encontrás la vuelta y salís adelante. Sin embargo, vos dijiste, no, 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 es que en mi familia, sobre todo en la parte de mi familia materna, son todos profesionales. Yo estudiaba... Pero ¿qué derrama? Mi mamá es psicopedagoga, psicólogo, mi tío es psiquiatra, mi otro tío es gastroenterólogo, médico. O sea que el rigor del estudiar... Yo estudiaba el conservatorio, salí y me iba rajando a estudiar el CBC porque iba a estudiar medicina para especializarme en psiquiatría. Lo que pasa es que al año y medio de repente quedé en un elenco del conservatorio de alumnos, salió un viaje ablumenado para hacer Juan Moreira, me ofrecen a hacer Juan Moreira y a partir de ahí el destino empieza un poco a decidir por uno. Te va diciendo, bueno, ¿qué haces con esto? Ya me quedaba dormido en las clases de CBC, no podía aplicar más y de repente le dije a mi mamá y a mi papá, le digo, yo entiendo el riesgo que puede significar para ustedes que yo haga esto, en mi casa igual el arte se valora muchísimo, siempre. Sí, pero ser actor es, ojo, ser actor... Pero era como algo, pero yo tengo una relación deportiva con actuación porque el recuerdo que yo tengo era mi viejo, lo llevaba a mi hermano al mirante de la droga, al tricolor, a jugar en las inferiores, mi hermano jugó siempre muy bien al fútbol, lo llevaba a las inferiores a mi hermano y después a mi teatro, entonces para mí, mi papá lo llevaba a fútbol, a teatro, entonces tengo como, para mí era como ir al club, era como... Una actividad, una actividad no era una profesión. no tengo como esas... Ay, no quiero que me digas quién viene hoy a la función, o ay, estoy nervioso, me ponen nervioso otras cosas, pero hay un punto que a la hora de... Es una actividad que te es natural y que lo... Y entreno, lo tomo deportivamente, para cada personaje entreno. ¿Qué no te gusta de actuar? ¿De actuar? Sí, de todo el negocio, de lo que quieras. No, mirá, de la actuación no hay nada que no me guste, porque es un trabajo de investigación humana inabarcable. ¿Y del contexto? Del contexto al principio, no ahora, obviamente, pero porque ya tengo... logré que mi personalidad sea lo que funcionó, porque lo que es triste a veces y lo vi, esa personalidad que de repente te dicen, yo ya sea soy gitano, por ejemplo. Entonces, fuertes editoriales me decían, queremos ofrecerte una tapa con el pelo mojado, el pantalón abierto, y dije, no, yo no me preparé para ser ese tipo de galán. Puedo ser de galán, es una construcción igual para mí. Bueno, pero todo ese momento de el medio es así... El marketing, el marketing y alrededor del arte. Hay algo, el marketing mentiroso, porque cuando alguien te dice las reglas del juego, me acuerdo que la primera vez que me dijeron eso, yo pasa que había terminado la carrera. Ya había viajado a festivales internacionales mucho como estudiante y había estado mano a mano con Christoph Waltz, con los mejores actores de teatro del mundo, mano a mano en festivales, charlando, tomando algo después. Vi lo que era la formación de actores del Berlín del Ensemble, los actores ingleses de Peter Brook, los conocí así, charlando, comiendo gente muy valiosa. Normal. Gente que trabaja, entrena. Trabaja de actor. Y aplica su trabajo, ya está, no, todo lo otro, es todo lo otro, es otra cosa. Entonces, cuando empecé a hacer televisión, yo ya tenía una estructura medio ética formada con respecto a lo que yo quería. Y dije, bueno, yo quiero ir para acá. De hecho, en teatro siempre seguía haciendo las mismas obras, por eso me recorrió en teatro, de alguna manera vino directo a Hamlet, no es que de repente ser o no ser, esa es la pregunta. No, hay todo un trabajo de trabajo, de estudio, no sé qué. Y lo que te decía es que al principio cuando empecé a tener mis primeros pasos en la tele, los productores que siempre tienen más claro que uno lo que necesitan porque pueden ver un negocio, veían que podía ser galán. Estaban Pablo Echari y Facundo Arán en ese momento y no había recambio todavía. Y de repente empezaron, che, pero vamos con este pie, a ver si no es un recambio de... Y me acuerdo que cuando a veces a mí alguien me hablaba y me decía es que son las reglas del juego yo con 24 años, 25, 26, lleno de miedo en cuanto al medio porque no tenía ni idea pero decía no sé las reglas del juego cuáles son, yo sé cuáles son las reglas de mi juego y de acá no me muevo. Esa zunga no me la voy a poner. No me la voy a poner la zunga y no te voy a contar con quién dormía esa noche y qué hice. Había algo del aspecto de la fuera de la actuación que al principio me costaba mucho entenderlo en Argentina. Después, ahora que tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de estar trabajando en proyectos internacionales con actores de Francia que viven en Hollywood como Edgar Ramirez me pongo a hablar con ellos y digo bueno, no es tan habitual esto. Cuando tuviste el problema de salud que tuviste, ¿la pasaste mal más allá del problema de salud con, viste, típico, está internado, esto, aquello, viste que te quieren investigar, sacar foto acostado. no porque... ¿Pudiste pasarla medianamente bien? Mi familia y mis amigos que me conocen quizás mejor que yo armaron algo que de repente yo no sabía lo que estaba pasando afuera. No tenía ni idea. Después me enteré que en el momento que caí internado con el ACV había varios medios en la puerta muy pendientes. A ver, Alberto Fernández lo internaron por un chequeo y ya infarto, extend, trasplante corazón. Sí, me parece que lo que me gustó de... lo que sí me gustó de lo que me pasó en ese momento es que me di cuenta cuando salí que digo, bueno, que de quien hablaban en las entrevistas, colegas de ustedes y todo, hablaban de mí. Aunque no me conozcan, uno va conociendo cómo se va manejando cada persona. Sí. Y me daba cuenta porque se comunicó todo muy bien, no hubo... No, porque podrían decir, a ver, un actor de 40 años que viene con su novia de Berlín, Amsterdam y Londres, actor, con la novia más joven. Un exceso de drogas. No hubo ninguna estupidez de esas, por suerte, porque no es mi estilo, no vivo así, no soy así. Pero hubo algo de eso que... Y bueno, en la calle me pasaba eso al principio. De repente, viene alguien y me da un abrazo fuerte y me decía, no, la verdad que tu noticia me conmocionó, me... ¿Qué te cambió después de esa situación tan fea? No sé. O sea, internamente... Me alivié, me alivié existencialmente. Dije, si me muero ahora, ya está. O sea, es como que conociste, entre comillas, la chance de... Sí, la finitud. No, 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 vi que puede ser, además, porque no tengo respuesta médica, yo soy una persona sana, pero no soy sana porque me gusta bajar línea. No, no, porque... Soy sano, no por una cuestión moral ni nada, soy sano porque me gusta vivir así, las actividades... Vos conocés la montaña, no podés caminar 8 horas, yo estuve en Himalaya, 15 días, 280 kilómetros, si no estás sano, eso no lo podés hacer a 5800 metros de altura, caminar, lo que yo disfruto tiene que ver con eso. Hamlet, tres horas hablando el texto, tenés que estar sano del cuerpo, la voz, no podés fumar, no podés estar tomando alcohol, la construcción... Durmiendo poco. Durmiendo poco, no, duermo 8, 10 horas por día porque quedo de cama, es mi proyecto. ¿Pudiste encontrarle un...? Y encontré yo. Pero pará, pará, ¿una respuesta espiritual a lo que te pasó? Viste que la gente cuando le pasa algo así, dice, entendí tal cosa, más allá de la finitud, no sé, algo que espiritualmente te haya... Mirá, yo viajé a la India y a Nepal a los 30 años en un momento de crisis personal. Estaba como medio angustiado, decía, pero vivo de la actuación... ¿Y a qué edad fue, perdón? 30. No, a qué edad fue la CB. A los 40, 40, 40 años. O sea, ya venías buscando... Lo que te digo es, voy, voy, fui a lugares así, pero siempre hasta ahora ganó mi escepticismo. Es como si lo viera todo de una manera más sociológica. Bueno, el hinduismo es perfecto, un país demográficamente complejo como la India, donde una gran mayoría la pasa realmente muy mal. Mirá que hubo una religión, tener reencarnación y que si te portás bien en esta vida, vas a reencarnar en una casta superior. O sea, lo que pareciera que funcionaba... Es como una constitución... A eso le funciona. Quedate en el molde. Sí, pero es raro. No comas, se pobre, porque la que viene vas a estar bárbaro. Por eso, digo, bueno, está bien, hace 2.500 años en Sanskrit, todo lo escribieron, no sé cuánto, qué más o menos, creo que tiene esa antigüeda el hinduismo. Y cerraba. Yo las cosas las veo, no tanto espiritual, porque bueno, acá veo que hay un pragmatismo... Racionalizás un poco más. Muchísimo más. Como que alguien quería dominar a la gente, haciéndole creer que estaba bien. Acá me pasó lo mismo. Dije, bueno, a ver, espiritualmente me cambió, bueno, habría que definir el término espiritual. Lo que yo te puedo decir... de autoconocimiento, si querés, no lo pongamos en Dios. No es muy diferente a cómo venía antes, porque yo soy una persona, por ejemplo, si el autoconocimiento tiene relación con los interrogantes, entonces estoy en permanente estado de autoconocimiento. ¿Tiene el amor sos racional? También. ¡Epa! ¡Epa! ¡Me estoy cambiando de frente! ¿Qué problema hay? Tiene un volantazo, porque estábamos en la ciudad. ¿Estamos en la India? ¡Estamos! ¿Por qué? ¿Te gusta la rubia o la moroncha? ¡Eh! Pero vos le hablaste espiritualidad, y la espiritualidad tiene que ver con los sentimientos, y qué mejor sentimiento que el amor. Bueno, a ver... El amor es el motor para un montón de cosas. El amor... Vos hablás como un apasionado de tu trabajo. No, 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 es que el amor es esencial. Además, un día un amigo que es filósofo me explicó, el amor significa sin muerte. Es maravilloso el significado de la palabra. Y de verdad que cuando uno está enamorado, no... Estás más vivo que nunca. Sí, te olvidás. La finitud no la tenés ahí, estás más bárbaro. Esto es para toda la vida. Ya sea en tu vocación, creo que los que tuvimos la posibilidad de ser padres o madres, el amor que uno tiene por un hijo, si conectás con esa experiencia, ese hijo fue deseado, bueno, en fin, si viene todo por... Hay un contexto. Pero hay que perder un poco de racionalidad para lanzarse al amor, tener un hijo, si lo racionalizás mucho quizás no te... No, no, no. Vos hablabas de preservar tu intimidad y has tenido relaciones con personas que conociste trabajando, y quizás eso es más difícil de manejar, pero vos fuiste. No, 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 y tampoco era difícil de manejar. La madre de mi hija, estuvimos siete años juntos y, por ejemplo, con Paola Crum, íbamos a los estrenos de cada uno y iba cada uno... No entendíamos que ser los dos actores significaba que teníamos que estar todos juntos, pegoteando en todos lados. Bueno, andá vos a tu estreno. Tenían de individualidad. Había algo de eso, sí, sí, sí. Qué sano, por otro lado. Digo, los dos años y medio que estuve con mi última pareja, que es actriz, no teníamos... No íbamos a eventos sociales, o sea, si de repente caminando por la calle se sacaba una foto, bueno, bienvenido sea, porque, digo, en lo que estaban de acuerdo. Sí, porque para mí la salud de nuestro trabajo es darle un valor, para mí, por lo menos, a la privacidad, a la intimidad. Si tu vida empieza... Digo, mi hija, por ejemplo, no está comunicada físicamente y ahora con 11 años ya lo sabe y no quiere ella eso, por ejemplo. Espera, traducirlo. Comunicada, ¿qué quiere decir? Digo, que no está... No está en mi Instagram ni en el de la madre. Por eso es puesta. Es puesta. Sí, digo, comunicada, perdón. Sí, sí, no, no, digo, comunicada, no le hablamos, no le hablamos. No queremos que hable sola. No le hablamos a conocer físicamente. Yo no puedo dejar de ver a los adultos cuando a los menores los exponen. Yo no veo exposición, veo comunicación, porque están en un medio que comunican. Entonces, ¿qué me quieren comunicar? Que son buenos padres, que son buenas madres, que sus hijos son hermosos. ¿Qué me quieren comunicar? ¿Qué me quieren comunicar? Yo entiendo eso. Bueno, a ver... ¿Qué me querés contar? Claro, todo es así para mí. Yo veo la tele y veo la comunicación. Esto mismo, digo, es como, me gusta lo que queremos comunicar. ¿Qué ves acá? ¿Qué? ¿Qué ves acá? Bueno, esto, veo. Veo que de repente... No, no, pero quiero que lo pongas en palabra. No, no, no. Lo que estoy viendo es, primero, un interés de la persona que está sentada acá y me están preguntando lo que me acabas de preguntar. Por ejemplo, yo venía contando muy entusiasmadamente todo lo que me gustaba. Perfecto. Me frenó y me dijo, pero ¿qué es lo que no te gusta? Ok. No, para eso lo tenemos. Sí, además, como hay pocas personas que te lo pueden preguntar. Yo con él no jugaría el truco, por ejemplo. ¿Vendés? Después de cámara... Te conoces toda la vida, ¿eh? Con él sí, porque de repente me dice... Pero contra él no. Yo veo el truco y me dice, quiero vale cuatro y lo miro y me digo, puta, me la tengo. Me va a ganar de mano encima. Soy así, después de fuera de cámara podés grabar lo mismo. Escuchame, yo no te conozco, nunca tuvimos una charla así ni al aire ni fuera del aire. ¿A qué le tenés miedo? Porque te percibo como una persona segura, convencida de lo que quiere, de lo que no quiere. ¿A qué le tenés miedo o qué te genera inseguridad? Me generaba inseguridad estar en proyectos que no tenía del todo claro en lo laboral que quería estar. Y eso hacía que de repente me enojara porque las medias sean de nylon y no de algodón. Me ponía de mal humor eso. Claro, acepto o no acepto el trabajo. Exacto, y creo que el trabajo, la materia del trabajo del actor es tener muy pendiente su inseguridad para que no se la tenga que fumar nadie más que uno. Un actor inseguro es el que molesta a todo el mundo, el que llega tarde, el que molesta por el pelo, por el maquillaje, nada le viene bien. Que se quiere lucir no por la actuación sino por todo el folclore. Cuando empecé a percibir eso dije, bueno, dedicate a trabajar porque cuando uno tiene que trabajar, digo, Hamlet, todo el elenco, somos 16, no había ninguno paviando. Es tan difícil lo que tenemos que hacer. Sí, sí, que no hay tiempo de pavadas. Sí, sí, no me queda bien esta peluca. O El Jardín de Bronce, la serie de HBO que sale este domingo, la temporada 2. Fueron cuatro meses y medio, 200 personas para hacer esa serie, HBO. Polca. Todo trabajando. ¿Dónde fue rodada? Fue rodada muchísimo en la capital federal y en el conurbano. Y Buenos Aires se ve de una manera extraordinaria porque en la primera temporada se vio una Buenos Aires... ¿El domingo a qué hora? 9 de la noche. 9 de la noche. Yo creo que ya después, como estamos contando... 9 de la noche por HBO y en HBO Go está la primera temporada que también pueden meter. Mirá, no, que sea la nueva Game of Thrones. ¿Cómo? Mirá, que sea la nueva Game of Thrones. Pero en vez de lagarto vamos a usar... En vez de dragones, lagarto sobero. Chaguaratez. ¿Con quién estás acompañado ahí? Yo para... Ya que estás hablando de esto... Estoy con Maite Lanata que hace de mi hija. Es un vínculo maravilloso. La historia de Fabián Danubio en la primera temporada su hija de 4 años desaparece. La encuentra 10 años después y lo que encuentra es un problemón. Y vamos a ver el vínculo que tiene esta hija con este padre. Pipo Luque que vuelve a pesar de que muere en la primera temporada vuelve con un caso... En el pasado entonces de alguna manera Fabián hereda un caso de él por la culpa que le dio la muerte de Doberti que murió buscando ayudándolo a encontrar a su hija. Entonces Fabián lleva adelante ese caso que con Julieta Silver que es blanco que es la policía es como la pata de la institución. ¿Toma un poquito de agua porque estás hablando rápido tengo miedo que te me deshidrán. Antes como sabés todo. Lo que es saber. Él es muy perceptivo. Porque yo también me dedico a hablar rápido. Entonces digo este hombre se me va... La pasta, ¿viste? La pasta, pobrecito está. Y Andrea que es el personaje que trae el nuevo caso de búsqueda lo interpreta a Paola Barrientos. Después bueno es un festival de Claudio Rizzi Marcelo Subioto grandísimos actores que como se ve en las series también de afuera que se encargan. Si te dieran ahora 10 millones de dólares o la cifra que sea hace lo que tenga ganas de hacer. ¿Qué te armás? ¿Una comedia? ¿Una sitcom? ¿Una película? ¿Qué haces tuyo? ¿Esto es mío? ¿Lo quiero hacer yo? Tengo la plata. Lo voy a hacer. Mirá lo estoy haciendo ahora. El Camperty es un proyecto mío con Rubén Schumacher. Fuimos nosotros los que le llevamos el proyecto al San Martín. Rubén Schumacher cuando enseñaba en el conservatorio decía quiero ser actor ¿contra quién? ¿Y eso decía? ¿Contra quién? Como diciendo que cuando decís ser actor es porque quiere revelarse a alguien o algo de algo. Como una orfandad quizás. A veces pienso en eso. Pero bueno no tenés esos que dicen no yo tengo un guión quiero hacer la versión. Tengo proyectos pero... Pero nada que vos digas lo vas a hacer tarde o temprano. Hamlet estuvimos tres años para poder hacerlo. Hubo que versionarlo que la versión esté acorde para que se pueda entender en los tiempos que estamos en 2019. Sí, 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 para que no... ¿Cómo llegaste? ¿Eras fanático? O sea, bueno entiendo que lo habías... No, la obra la leí a los 15 años después en el conservatorio se hacían escenas la típica es la escena de Hamlet con Ophelia ya se hace mucho hay mucho los monólogos de Hamlet son muy estudiados en cualquier ámbito de... ¿Pero por qué lo elegiste? O sea, tenías... Es que lo que pasa es que mirá cuando yo los personajes que vengo haciendo en teatro en los últimos 15, 20 años hice no sé hice por ejemplo un guapo del 900 Cerrenidero La Mala Sangre El Puente son todas obras clásicas de la tato argentino de la tato universal hice Edgar en Ray Liar hice ese gismundo de la vida de sueños que sería como el Hamlet de lengua hispana trabajé hice club con Alfredo Alcón que me dirigió a Alfredo Hamlet en todo ese recorrido Hamlet es claro, el que faltaba ¿qué falta? el fináculo es el Everett porque vos podés hacer la concagua podés hacer un montón de montañas pero el Everett es el Everett necesitas una preparación especial necesitas llegar a esa altura y con la gente que ha hablado que logró hacer cumbre en el Everett te dice que es algo muy difícil que cuando se logra te da mucha angustia porque lo que viene después no sabes qué es la luna te queda exacto y la gente que no lo ha hecho que llegó cerquita y no lo pudo hacer por ejemplo ocurre algo que es bastante interesante es que aún el viaje vale la pena y eso era lo que me decía mucho Alfredo Alcón cuando hacíamos final de partida le digo che Alfredo ¿te parece que yo puedo hacer Hamlet o no? espera cuatro años Joaquín ¿en serio? sí me decías cuatro años más de vida y de experiencia porque es un personaje que tenés que tomar muchísimas decisiones entonces Gimundo estuvo muy bien y ya ahí te diste cuenta mirá que visión de alguien que sabe ¿no? claro que te dice espera cuatro años es más no te dijo ni que sí ni que no te dijo espera cuatro años él dijo eso no te dijo sí dentro de cuatro años ni cinco ni cinco no él dijo cuatro años y creo que Alfredo estaría muy contento con lo que estamos haciendo yo muchas veces cuando estoy en el monólogo de Cuba o del ser o no ser estoy en la Martín Coronado que es una sala donde yo además vi los grandes actrices y actores los vi en esa sala y de acá y del mundo ¿no? y de repente muchas noches cuando estoy ahí actuando pienso que estoy actuando donde ahí actuaron todos ellos y todas ellas estás en nombre de ellos y sentís un poco esa energía y digo bueno yo creo que Alfredo estaría muy contento de cómo de lo que está pasando y sobre todo la experiencia de lo que estamos viendo con el público que es las funciones agotadas yo te iba a preguntar ¿te imaginaste que hoy por hoy Hamlet iba a estar agotada todas las funciones van a agregar pues no terminan ahora no, claro volvemos ahora el 22 de junio estamos en un pequeño receso ahora por una compañía francesa hasta el 18 de agosto hicieron algo que nunca hicieron en San Martín sacaron a la venta las entradas del 22 de junio hace una semana prácticamente tres semanas antes siempre se venden una semana antes y en cuatro horas se agotaron las cinco funciones esto no pasa desde el año 84 en San Martín así que yo estoy fascinado porque están las entradas agotadas de todas las funciones son 950 personas que todas las noches están ahí y que no se van porque vos decís tenés dos intervalos bueno son dos momentos democráticos para irte y si no te gusta aparte te vas a traer pero todo democrático cuando a mí Schumacher me dijo hay dos le dije te parece el segundo Rubén no va a quedar nadie no va a quedar nadie a morfar la pizza y ya está 11 y cuarto de la noche si tienen que ir y alguna vez se levantó alguno en el medio que no sea en el receso hasta ahora no pasó celulares ahora lo bueno es que después esa anécdota que se comunicó bastante pero que pasó lo bien que está el público ahora es un silencio es como van a ver la obra que no puede salven a ver el Hamlet van a ver la obra que no puede sonar los celulares pero yo no sé que pasó te juro se empezaron a pelear en la platea porque le sonaba uno eso es lo que nos pasa hoy digo la Argentina estamos todos así porque a uno le sonaba el que le sonaba cuando yo fui sonó un celular pero enseguida la apagaron y se terminó lo que pasa después de esto que pasó que hubo discusión se empezaron a pelear porque después son otro teléfono y otro teléfono y otro teléfono y esto yo no dije nada pero justo vos seguiste con la obra yo me quedé en silencio hasta que terminaba el quilombo pues no podía ser porque estaban hablando no podía ser ah peleando los gritos si 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 apagalo te tendrías que ir del teatro vea como una interna yo muta es peor que el celular eso bueno era todo ahora justo había un periodista o una periodista que eso lo comunica el día siguiente con detalle lo que había pasado y cuando voy a el perro de la calle Andy me dice che leí esto no puedo dejar pasar contar la anécdota y ahí está después la volví a contar en PH de manera cómica porque para mí todo tiene que el humor es esencial si no uno no tiene humor pero en ese momento realmente te lo tomaste con humor si es que empezó a empezar el teatro en Sociedad de Fomento sin clubes con gente imagínate las cosas que pasaban no gente borrachitos que venían así al club a papabear y se quedaban mirando diciendo esto que es y se iban no sé no es agradable cuando estás concentrado en una escena menos haciendo Shakespeare que no tenés estás intentando armar un mundo bastante lejano lejano al cotidiano y por eso a mí me gustan estas obras un poco respondiéndote a mí este tipo de obras me invitan a salir de lo cotidiano los pensamientos que tiene Hamlet que alguien en un mundo donde hay el poder la venganza la ambición y toda la locura que estamos viviendo en Hamlet y fuera de Hamlet que haya un personaje que meta dentro de la locura y la visceralidad y las grietas y todo eso se corre y dice ¿qué? ¿qué está pasando acá? pensemos sobre esto ¿esto es así? ¿tiene que ser así? y que el pensar sea para los demás o sea qué loco que está piensa no discute no toma partido está loco es muy interesante para mí por eso la obra yo digo con Schumacher tenemos la sensación que podía funcionar y Jorge Telman el director del teatro creo que con mucha me parece que lucidez dijo el 2019 es un año electoral es el año que hay que poner temática política arriba de un escenario porque va a ser un año donde lo político va a estar en todas las áreas en la agenda de todo el mundo con un Hamlet están hablando de actualidad y Hamlet política claro pero es que yo te digo los monólogos o sea solamente hay textos que dicen hay que darle la bienvenida a lo extraño cuando todo no se puede entender no tengo que olvidarme de esto dice Hamlet por el tío que uno puede sonreír y sonreír y ser un traidor al menos en Dinamarca es así así están las cosas lo digo y el público se ríe por el cinismo con el que habla Hamlet Hamlet tiene un humor cínico irónico que lo tenía Shakespeare lo tiene en todas las obras pero esta es la versión argentina viene una amiga que vive en Bruselas que vio claro un alemán por ahí escuché y no se ríe no la envió una argentina ella que es hija de una argentina que vive en Europa y vio muchísimos Hamlet de muchos países y me dice la versión argentina me encantó porque es veloz y tiene un manejo de la ironía y del cinismo que no lo vi en ninguna otra poza estoy fascinado pero es muy argentino también el cinismo y la ironía somos matados a ser nos pertenece bueno ¿te pasó rápido el tiempo acá? demasiado vamos de vuelta no quiero estar más quiero estar invitado con ustedes no veo la hora de irme abrimos esto quiero que no haga otra pregunta con esa cara me volvió loco puede ser actor o no puede ser actor o no carvader encantaría me siento re identificado ahí está este vinito es para que disfrutes cuando quieras y con quien quieras convivir es el club de vinos con más socios del país entonces a las 9 de la noche HBO HBO el jardín de bronce la segunda temporada no se la pueden perder el domingo este domingo este domingo este domingo y después ven Big Little Light 2 que también está buenísima ya le meten un tándem en HBO bueno gracias si vayan a ver Hamlet por favor si después todo esto lo que pasa es que Hamlet viene el domingo a las 20 horas vamos a promocionarlo también aunque estén agotados no está todo vendido en la segunda vamos todavía viernes a las 10 de la mañana hay que tomarse el trabajito pero ahí es donde pueden agarrar la platea porque ya al mediodía se acaban las plateas bueno un tip bueno nos despedimos a Joaquín nos vamos a ir a un corte con fotos de la gente viendo el programa que mandó otra vez Pedro 11 6 6 6 7